bienvenidos todos y todas continuamos ahora con nuestro minicurso cuatro, charla cuatro caso diagonal, ¿no Héctor? con Héctor Pastén ecuaciones de ofentinas con pocas soluciones, es un placer tenerte hoy con nosotros Héctor a pantalla muchas gracias, gracias por la presentación y una vez más agradezco a quienes se han quedado porque ya es el cuarto día y la cuarta clase, entonces estamos todos cansados así que gracias por quedarse bien hoy voy a hablar sobre los teoremas de Faltin, Faltin tiene muchos teoremas por supuesto, pero dentro de la charla se van a dar cuenta a que teoremas me refiero y para comenzar tenemos una pregunta que en este momento yo creo que muchos se han hecho y la pregunta es ¿qué pasa con los puntos racionales de una curva? porque ayer estudiamos ese tema pero no en profundidad solamente el teorema de Chabotí y el teorema de Coleman pero en general ¿qué ocurre con los puntos de una curva? y tenemos el siguiente teorema de Faltin esto resuelve una conjetura de Mordel dice que si yo tengo una curva suave proyectiva geométricamente irreducible una curva bonita ya definida sobre Q definida sobre los números racionales y con género al menos dos entonces el número de puntos racionales es finito automáticamente no hay que pedirle nada al rango del jacobiano no hay que pedir nada esto funciona y funciona no solamente con Q sino que también con los números gaussianos Q con I o con los Q con raíz de 2 o en realidad cualquier extensión finita de Q cualquiera aquí ven curvas dibujadas porque las pienso sobre los complejos entonces en género 0 la recta proyectiva es la esfera de Riemann en género 1 estamos hablando de curvas elípticas ¿bien? y eso sobre los números complejos son un toro género 2 hacia arriba es donde el teorema de Fartings y la conjetura de Mordel tienen tienen consideración en ese caso ¿por qué dejamos fuera género 0 y por qué dejamos fuera el género 1? creo que lo mencioné ayer pero lo voy a repetir género 0 uno tiene por ejemplo la recta proyectiva y ella tiene infinitos puntos racionales infinitos y en género 1 yo puedo tener curvas elípticas de rango positivo de rango no 0 y también tienen infinitos puntos racionales por lo tanto el teorema no puede partir en género 1 no puede partir en género 0 debe partir en género 2 ¿bien? eso es el teorema de Fartings como siempre si alguien tiene dudas o quiere hacer un comentario puede hacerlo en el chat o puede preguntar por el micrófono a mí a mí me parece bien si me interrumpen voy a dejar el chat abierto ahí está así que si alguien me quiere interrumpir puede hacerlo sobre la demostración no la vamos a hacer aquí porque es difícil sin embargo este libro si alguien quiere tomar apunte este libro tiene la demostración lo voy a escribir lo voy a escribir en el chat ¿ya? en el chat ¿dónde está esto? bien entonces en el chat el libro se llama Arithmetic Geometry y es el Proceedings de una conferencia y es editado por Cornell y Silverman si alguien quiere estudiar la demostración la demostración de Faltings está en un artículo pero el artículo es difícil y por eso hay un Proceedings de conferencia donde está explicado todo el material y no es el único pero a mí me parece muy bueno ok entonces la demostración de Faltings usa el método de espacios de Moduli ¿a qué me refiero con eso? a cada punto de la curva recordemos que hay una curva X es la curva X es la curva entonces a cada punto racional de la curva yo le voy a asociar una variedad abeliana auxiliar uno construye esta variedad abeliana ok ¿de qué manera? primero al punto le asocio una curva y a esa curva le construyo su Jacobiano entonces tengo una variedad abeliana y después uno estudia el espacio de Moduli de variedades abelianas y demuestra propiedades de finitud ahí además hay que estudiar representaciones heliádicas de Galois y esto es muy interesante muy hermoso muy hermoso pero los detalles son muy complicados como para este cursillo pero simplemente para contarles que hay técnicas de demostración que nosotros no hemos estudiado hay más matemática más allá si alguien quiere estudiarnos otras demostraciones hay otra demostración posterior por Paul Boita de 1991 y usa el método de aproximación de Ofantina o sea mira los puntos racionales y construye aproximaciones racionales y construye un polínome auxiliar y mira que el polínome auxiliar no se anule en un punto racional etcétera aquellos que hicieron el ejercicio de demostrar el teorema de Liudin esa técnica es la que se usa pero mucho más avanzada esa técnica y Boita hizo esto en el lenguaje de la geometría de Arakelov que es un lenguaje muy conveniente para poder hacer aproximación de Ofantina después Bonvieri simplificó Enrico Bonvieri simplificó esta demostración y la expresó en términos clásicos con polinomios solamente a diferencia de Boita que lo hizo con geometría de Arakelov y este método de aproximación de Ofantina luego Faltings lo tomó y logró José Hernández hace una pregunta voy a terminar mi frase voy a responder eso José entonces Faltings tomó esta idea de la aproximación de Ofantina y la generalizó a dimensión superior entonces no solamente curvas sino que variedades de dimensión superior que estén dentro de una variedad abeliana las curvas yo las puedo poner dentro de esos jacobianos ahí no hay problema pero hay superficies que no se pueden poner dentro de una variedad abeliana los teoremas de Faltings son en el caso que sí se pueden poner dentro de una variedad abeliana vamos a hablar de eso también ¿de qué se trata la teoría de Arakeloff la geometría de Arakeloff si yo tengo una si yo tengo una curva voy a voy a hacer un ejemplo aquí un ejemplo muy sencillo si yo tengo una curva x al cuadrado igual perdón y al cuadrado igual x al cubo menos 1 tengo tengo esa curva elíptica por ejemplo ¿ya? eso está bien salvo que no les dije sobre dónde ¿ya? entonces esto puede ser sobre sobre q o puede ser sobre el campo con dos elementos o puede ser sobre el campo con tres elementos etcétera ¿sí? a veces tiene mala reducción a veces da algo con singularidades a veces no y yo puedo pensar entonces en una superficie quizás ni siquiera lo voy a dibujar puedo pensar en una superficie esa superficie ¿qué es? en una imaginen una recta y en esa recta van marcando números primos ¿ya? y sobre cada número primo colocan la curva vista sobre f2 f3 f5 f7 ¿ya? esto es una familia de curvas por lo tanto esto es una superficie ¿bien? la manera correcta de hacer eso es que en realidad esto está fibrado sobre el espectro de z la teoría de Arakeloff es eso y además considerar métricas ermitianas en todos los shifts que aparecen todos ¿bien? poner métricas en la curva elíptica medir distancias y hacer teoría de intersección de acuerdo a eso entonces es complicado es muy útil pero es un poco complicado ¿bien? si alguien quiere profundizar más me puede enviar un correo electrónico y yo puedo enviar material para que lo pueda leer no hay problema con eso bueno volviendo a lo que estaba hablando el método de aproximación de Ophantina lo utilizó Boita perdón lo utilizó Faltings para generalizar su propio teorema a dimensión superior dentro de una variedad abeliana y recientemente en 2018 hubo una nueva demostración por Brian Lawrence y Akshay Benkatesh ellos se inspiraron en la demostración original de Faltings pero hicieron otra cosa ellos directamente trabajan con representaciones de Galois no necesitan estudiar las variedades abelianas sino que trabajan con familias de representaciones de Galois lo que de verdad están haciendo ellos es teoría de Hodge P. Adigan pero solamente para contarles que hay todavía mucho que entender en todo esto vamos a ver un ejemplo ejemplo tomo un polinomio sin factores repetidos y de grado al menos 5 lo empiezo a evaluar en todos los números racionales todos y esto solo puede tener finitos cuadrados o sea yo evalúo mi polinomio y a lo más finitas veces me puede dar un cuadrado racional se ve sorprendente porque son infinitos valores y en los racionales los cuadrados son densos hay un montón de cuadrados entonces ¿cómo es esto posible? la ecuación es y al cuadrado igual al polinomio esa es la ecuación pero esto como el grado es mayor o igual que 5 define una curva hiperelíptica ¿qué género tiene? parte entera de r menos 1 sobre 2 esto es una fórmula para el género de las curvas hiperelípticas y como el r es al menos 5 esto es al menos 2 así que aquí hay finitas soluciones racionales solamente bien entonces eso es un ejemplo de cómo se utiliza el teorema de Faltings en un problema que a primera vista no tiene ninguna curva pero uno hace aparecer la curva ¿preguntas sobre este ejemplo? me gustaría que al menos este ejemplo se entendiera muy bien bien ahora un segundo ejemplo sí de hecho ese ejemplo este a ver al final de cuentas también este no basta con Chabotí Coleman para establecer esta el problema es el rango del jacobiano la condición este sí porque no siempre se cumple se cumple muchas veces pero no siempre el teorema de Faltings no tiene una condición sobre el rango del jacobiano el teorema de Faltings es cierto siempre ok esa es la gran diferencia otra pregunta y una disculpa de antemano por insistir pero más o menos por lo que comentaste sobre así a grandes rasgos sobre Arakeloch de alguna manera es como intentar recuperar digamos la información sobre los puntos de coordenadas racionales en la curva conociendo los puntos pues no sé ¿Vaulope? ajá sí pero un poco más porque también necesitan la información de la métrica ok necesitan la información de la métrica distancias es como una especie de lo local y lo global ¿no? más o menos hay una parte de eso pero no es lo único que ocurre yo diría que el aspecto global se entiende mejor cuando uno estudia la demostración de los teoremas fundamentales de Arakeloch porque no basta con las definiciones uno necesita teoremas para que algo se llame teoría y cuando miras los teoremas en la teoría de Arakeloch muchas de las demostraciones requieren el uso de variedades abelianas y la aritmética de variedades abelianas ok entonces hay un input global no es solamente información local muy bien gracias bien es un poco como cuando tú estudias intersección de curvas en una superficie hay algunas cosas que se pueden hacer de manera sencilla pero en algún momento necesitas el mapa de clases que te envía a cohomología el papel de la cohomología lo cumplen las variedades abelianas abelianas en la teoría de Arakeloch en algún sentido esto no es exacto no es exacto hay que estudiar la teoría para entender bien de qué se trata eso pero lo que te puedo decir en una conversación es simplemente eso que hay un input global y viene de la geometría de números de los cuerpos convexos de Minkowski y viene también de las variedades abelianas bien segundo ejemplo la ecuación de Fermat pero con un exponente fijo por ejemplo pueden imaginarse que n es igual a 7 bien o n es igual a 51 no sé lo que prefieren lo dejan fijo y tiene finitas soluciones coprimas en los enteros ¿por qué? la ecuación define una curva proyectiva es homogénea homogénea tres variables por lo tanto define una curva proyectiva en el plano proyectivo en las coordenadas homogéneas x y z y el género de una curva suave en el plano es el grado menos 1 el grado menos 2 dividido por 2 y en este caso como el n es mayor o igual que 4 bueno el mínimo sería con 4 menos 1 4 menos 2 partido por 2 y eso es 3 así que el teorema de Faltings da un resultado parcial muy general de la conjetura de Fermat del último teorema de Fermat un resultado parcial no lo resuelve pero dice algo muy importante ahora un ejemplo que viene del análisis complejo un polinomio de unicidad un ignis polinomio un polinomio de unicidad es un polinomio que tiene la siguiente curiosa propiedad que si ustedes me dan cualquier par de funciones meromorfas por ejemplo la exponencial y una y la función z de Riemann dos funciones meromorfas se ocurre que p de f es igual a p de g entonces f es igual a g eso es una propiedad del polinomio no es una propiedad de f y g en algún sentido está diciendo que la función p de m en m es inyectiva es eso solamente la función p de m en m y estas cosas existen y aquí hay un ejemplo x a la n menos x cuando el n es al menos 5 y esto es un teorema de análisis complejo ya no no es algo de teoría de números esto viene de resultados este ejemplo en particular viene de un artículo de Hua y Yang la referencia precisa está en el apunte bien hay dudas sobre esta noción porque la voy a utilizar un ejemplo que no es uniqueness polynomial un ejemplo que no es uniqueness polynomial puede ser x al cuadrado porque si f al cuadrado es igual a g al cuadrado lo único que yo puedo decir es que f es igual a más o menos g ya no tienen por qué ser iguales entonces eso es un ejemplo que no es un uniqueness polynomial y estos sí lo son bien proposición si ustedes toman un uniqueness polynomial si toman un polinomio de unicidad entonces la función de q en q es inyectiva salvo quizá finitos puntos inyectiva eso es interesante porque el si ustedes piensan en el ejemplo p de x igual a x elevado a 5 menos x ya este es un ejemplo de uniqueness polynomial y el gráfico real el gráfico en los reales es algo así y esta función en los reales no es inyectiva no es inyectiva porque yo corto horizontalmente y a veces corto en tres puntos y q es denso en los reales sin embargo la función va a ser inyectiva en q salvo finitos puntos se fijan hay un tema no es tan obvio esto demostración veo la ecuación de la inyectividad p de x igual a p de y y eso define una curva plana y voy a tomarse una componente irreducible una componente irreducible porque esto puede tener muchas componentes y voy a suponer que esta componente tiene género menor o igual que uno si tiene género menor o igual que uno puede tener género cero y si tiene género cero es básicamente la esfera de Riemann y se puede parametrizar si si tiene género uno básicamente es una curva elíptica y se puede parametrizar con la función p de ballestras en cualquier caso tengo una parametrización de los complejos que voy en esta curva c una parametrización tengo que tomar la clausura proyectiva por supuesto bien y concretamente significa que f es dado por una f1 y una f2 funciones meromorfas que van en la x y la y eso cuando yo reemplazo me dice que p de f1 es igual a p de f2 pero f perdón p es un unigness polynomial un polinomio de unicidad por lo tanto f1 es igual a f2 y eso que significa que la curva que yo estaba hablando esta curva es la diagonal o sea que x la única componente de género 0 o 1 que tiene es la diagonal y el teorema de Faltings me dice que entonces las soluciones de esta ecuación están todas en la diagonal salvo finitas porque las otras componentes son curvas de género mayor que 1 las de género 0 o 1 son solamente la diagonal preguntas sobre esta demostración bueno si surge alguna duda me dicen y volvemos a esto entonces aquí les vi aplicaciones del teorema de Faltings son aplicaciones que tienen algo en común que no es simplemente aquí hay una curva aplica el teorema de Faltings sino que vienen de otro problema y ahora vamos al teorema grande de Faltings porque entre comillas porque Faltings tiene muchos teoremas grandes por eso básicamente todo lo que hace Faltings es algo grande entonces por eso entre comillas sea A una variedad abeliana y sea X una sub variedad vive metida dentro voy a mostrarles aquí un dibujo bien A es la variedad abeliana X es una sub variedad que podría ser abeliana podría ser cualquier cosa bien Z dentro de X va a ser la clausura de Sarisky de todos los puntos racionales de X o sea el lugar geométrico donde están las soluciones racionales de mi ecuación entonces ese lugar geométrico es la unión de finitos trasladados de sub variedades abelianas en el dibujo en el dibujo aparecen cinco puntos y dos curvas qué tipo de curva debería ser esto qué tipo de curva debería ser eso según este teorema aló harald bueno iba a decir elíptica o racional sí no elíptica elíptica podría ser racional pero no lo es pero no lo es y el motivo es que una variedad abeliana nunca contiene curvas racionales ya nunca va a contener una curva racional la variedad abeliana eso es un teorema que uno demuestra usando diferenciales porque la variedad abeliana tiene muchos diferenciales mientras que la esfera de Riemann no tiene diferenciales regulares todos tienen polos bien entonces lo que yo estaba diciendo acá estas curvas que aparecen tienen que ser trasladados de sus variedades abelianas y como son curvas en el dibujo tienen que ser curvas elípticas y esos puntos están considerados porque recuerden que los puntos también son variedades abelianas de dimensión cero así que hay finitos puntos finitas curvas elípticas finitas superficies abelianas etc pero eso es lo que conforma el lugar geométrico de donde están las soluciones racionales de X eso es lo que dice el teorema de Fartings y eso podría ocurrir que X está lleno 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 de puntos racionales que pasaría en ese caso eso está bien significa que X es una variedad abeliana y el otro caso extremo es que X no contiene variedades abelianas no triviales puntos siempre contiene pero no contiene variedades abelianas no triviales eso puede ocurrir también de hecho si van a la ayudantía de hoy hay un ejemplo donde eso ocurre hay un X muy explícito que no contiene variedades abelianas de dimensión positiva y en este caso se concluye que el número de puntos racionales de esta variedad X es finito no puede haber infinitos porque si hubiera infinitos tendrían que estar en algún lugar su clausura de Sarisky tendría que tener dimensión positiva y la clausura de Sarisky es una unión de trasladados de sub variedades abelianas espero que se entienda lo que dice el teorema grande de Faltes alguien tiene algún comentario que hacer alguna pregunta alguna duda algo que a lo mejor no se entienda algún ejemplo de cómo ocurren estas curvas elípticas claro hay un ejemplo que te puedo comentar de mi propia investigación sobre a ver las variedades sobre ah claro el X el X yo no lo dije debería ser no pero dice sub variedad cuando uno dice sub variedad es una variedad que está inmersa entonces en este caso es un conjunto cerrado dentro de A A es proyectivo y un cerrado dentro de un proyectivo tiene que ser proyectivo responde eso a la duda Leslie no me confundí o sea lo que quise decir era si las variedades sobre siempre serían cerradas o sobre algunas abelianas hay variedades hay dos tipos de variedades básicos que son las variedades afines y las proyectivas y con ellas uno puede construir muchas cosas las proyectivas es lo que uno tiene en mente como algo cerrado y las afines es lo que uno tiene en mente como algo abierto hay cosas intermedias por supuesto y las variedades abelianas por definición se pide que sean proyectivas ok y hay variedades hay variedades como por ejemplo el espacio afín que no son proyectivas dentro de su clausura proyectiva forman un abierto entonces aquí la idea es cualquier tipo de variedad que sea proyectiva o afín porque al final no importa porque si hay subvariedad ¿verdad? lo que pasa es que cuando depende del autor pero para mí una subvariedad una subvariedad debe ser cerrada dentro de la variedad de ambiente y como la variedad de ambiente es A y A es proyectiva X tiene que ser proyectiva entonces está dependiendo de las condiciones que definan la subvariedad dependiendo del autor según nos iba comentando si pero por lo general cuando uno dice variedad es definido por los ceros de polinomios entonces tiene que ser cerrado bien me había olvidado de la otra pregunta si me la pueden recordar la otra pregunta era si se puede ver ejemplos claro era ejemplos donde aparecen curvas elípticas cierto si por ejemplo jacobianos son siempre variedades sabelianas sobre q son es como la relación con el anterior puede ocurrir que un jacobiano tenga curvas elípticas dentro eso puede ocurrir por ejemplo uno puede tener una curva de género 2 cuyo jacobiano tiene dimensión 2 su jacobiano es una superficie y esa superficie podría ser el producto de dos curvas elípticas eso ocurre no sé si eso es el tipo de ejemplo que andabas pensando bueno no digamos algún otro ejemplo interesante de cómo meter cómo aparecen estas curvas elípticas en alguna otra variedad abeliana lo que ocurre es que hay un teorema de descomposición de variedades abelianas si mal no recuerdo se llama teorema de Poincaré que dice que toda variedad abeliana es isógena al producto de variedades abelianas que no se pueden seguir descomponiendo las que no se pueden seguir descomponiendo se llaman simples las curvas elípticas son un ejemplo de variedad simple y en ese sentido hay muchas variedades abelianas que cuando tú las descompones en sus pedazos simples aparecen curvas elípticas eso es parte de la naturaleza de las variedades abelianas en el ejemplo de la ayudantía de hoy van a ver un ejemplo donde aparecen curvas elípticas porque la variedad abeliana que van a utilizar es un producto de tres curvas elípticas por eso pero no sé si eso responde a la duda pero es muy frecuente que aparecen curvas elípticas cuando uno descompone la variedad abeliana A bueno voy a continuar aquí hay un ejemplo tomen una una curva elíptica de rango positivo va a haber un abierto dentro de la superficie E y una función polinomial en U de modo que la función de los puntos racionales de U en Q es inyectiva este enunciado se ve un poco enredado pero lo que me importa que entiendan es lo siguiente U es una superficie y Q está en una línea y aún así este polinomio es inyectivo va de una superficie en una línea y es inyectivo en puntos racionales ok hay preguntas sobre el enunciado esto construye un ejemplo de una función que va de dimensión superior a dimensión más pequeña de manera inyectiva con los puntos racionales este tipo de funciones no se sabía si existían esto fue un problema abierto por un tiempo la versión original es de Friedman y Sager y ahora sabemos que esto existe idea de la demostración uno necesita ver la inyectividad entonces bueno esta es F mayúscula disculpen F de X igual a F de Y en U cruz U donde tengo que elegir bien la función F pero la ecuación de la inyectividad es esa ¿dónde está esto? esto está en U cruz U U está en E cruz E entonces todo esto está en E a la cuarta la variedad abeliana que voy a utilizar es una curva elíptica a la potencia 4 si tengo una ecuación definiendo algo dentro de dimensión 4 significa que obtengo algo de dimensión 3 entonces obtengo algo de dimensión 3 y uno quisiera aplicar el teorema de Falten muy parecido al ejemplo anterior el de la inyectividad del polinomio del uniqueness polinomio inyectividad ¿se acuerdan de ese? me gustaría hacer algo parecido aquí y aplicar el teorema de Falten en dimensión superior pero eso no basta porque uno tiene que encontrar explícitamente las variedades abelianas contenidas en X antes hubo que encontrar las curvas de género 0 o 1 que al final dio solamente la diagonal en X en X en X hay que encontrar variedades abelianas y eso es difícil y ahí es donde uno tiene que elegir bien qué función F es la que voy a utilizar y se hace algo inspirado en las uniqueness polynomia pero inspirado no es exactamente lo mismo porque esto es dimensión superior pero la idea es que un ejemplo tan extraño de ir inyectivamente desde una superficie a una recta se puede hacer en puntos racionales en los puntos racionales esto se puede hacer usando el teorema de Faltings en dimensión superior y aquí hay una versión más precisa del teorema de Faltings y no lo vamos a leer entero porque está bien técnico pero lo que me interesa es esto miren que el número de puntos ya la cantidad de puntos es una unión ahí está se ve como una unión de cosas de cuántas cosas R de R cosas entonces esto tiene que ver el R en este caso el R sería 7 tengo una cosa dos cosas y aquí hay cinco otras cosas donde cosas significa cuántas variedades abelianas aparecen aquí aparecieron en este dibujo aparecieron 7 5 de dimensión 0 2 de dimensión 1 ya entonces el R es ese número en el teorema de Raymond y este número R es acotado por una fórmula fea pero que aún así es explícita y esa fórmula explícita sirve en aplicaciones para poder tener información de cuántos puntos racionales puede tener una variedad bien eso no nos vamos a detener acá porque es algo técnico pero simplemente la moral de esto la lección es que si alguna vez necesitan usar el teorema de Faltings pero contando cuántos puntos hay se puede no da exacto da una cota pero esa cota muchas veces es suficiente para lo que uno quiere hacer y el último tema del que me gustaría hablar es hiperbolicidad hay muchas nociones de hiperbolicidad la que voy a utilizar yo se llama Brody hiperbolicidad por un matemático de apellido Brody entonces CAM una variedad compleja compacta puede ser por ejemplo la esfera de Riemann o puede ser un espacio proyectivo o puede ser una curva de género 7 entonces M es hiperbólico si toda función holomorfa de los complejos en esta variedad compleja es constante por ejemplo ¿qué curvas tienen esa propiedad? aquellas de género al menos 2 y eso es un teorema de Picard un teorema interesante más difícil de Picard productos de variedades hiperbólicas de nuevo de hiperbólico y eso es natural porque si tengo un producto y soy constante en una dirección y constante en la otra dirección entonces es constante variedades abelianas abelianas de dimensión positiva no son hiperbólicas y el motivo es que se pueden ver como un toro complejo y al verlo como un toro complejo al verlo como un toro complejo o sea un espacio vectorial complejo cuocientado por un retículo dentro del espacio vectorial complejo yo puedo enviar una función holomorfa y después desciendo al cociente yo obtengo una función holomorfa en la variedad abeliana así que las variedades abelianas no son un ejemplo hiperbólico nunca nunca y aquí hay un corolario tomemos una variedad abeliana y una subvariedad definida sobre Q si esa subvariedad es hiperbólica entonces el número de puntos racionales es finito esto es muy interesante porque conecta una noción de la geometría como es la hiperbolicidad con una noción de la aritmética que son los puntos racionales que haya pocos puntos racionales que son finitos bueno por contradicción o contrarreciproco no sé cómo va a terminar esto creo que es por contradicción si X fuera tuviera infinitos puntos racionales miren la clausura de Sarisky en la clausura de Sarisky de esos puntos racionales por el teorema de Faltings debería contener alguna variedad abeliana de dimensión positiva pero la variedad abeliana no es hiperbólica porque como les comentaba es el cociente de un espacio vectorial pero está contenida dentro de X y X es hiperbólica contradicción eso así que el teorema de Faltings nos permite conectar la hiperbolicidad con la aritmética y eso en realidad es una conjetura de Lang en mucha más generalidad dice que ni siquiera tengo que pedir esto eso que X esté contenido en una variedad abeliana Lang conjetura que no es necesario que si yo tengo una variedad suave proyectiva definida sobre Q de modo que es hiperbólica entonces automáticamente debería ocurrir que tiene finitos puntos racionales para curvas esto es el teorema de Faltings porque las curvas hiperbólicas son aquellas de género mayor igual que 2 gracias a Picard lo que sabemos es lo que les conté no hay más esto es lo único que sabemos sobre esa conjetura bien eso concluye la clase y dejo abierto para preguntas eso es lo que les quería contar bien tenemos preguntas o comentarios yo tengo una pregunta solo para confirmar alguna cosa puedes volver a la diapositiva anterior cuando dices yo creo que está relacionado con la pregunta de Leslie cuando dices tomar la clausura de Sarisky estás tomando dentro de los puntos complejos de la variedad ¿cierto? no sobre sobre Q la clausura de Sarisky es sobre el campo en que trabajo ahora como esquema ese es el tema yo trabajo siempre como esquema entonces me da una variedad definida sobre Q que podría no tener puntos sobre Q o podría tener pocos puntos sobre Q en este caso es una clausura de Sarisky entonces está densa de puntos sobre Q pero para mí las variedades no tienen por qué tener puntos cuando digo definida sobre me refiero a los coeficientes de la ecuación sí la pregunta es por qué la necesidad de tomar o sea por qué X de Q ya no es cerrado esa es mala pregunta ah porque X de U no es cerrado piensa en el siguiente ejemplo tomas la recta proyectiva entonces X de Q en ese caso son los números racionales y el punto el infinito eso es un conjunto numerable ya pero eso no es una variedad algebraica es una unión numerable de variedades algebraicas los puntos cada punto es una variedad algebraica eso es una unión numerable de variedades algebraicas pero en sí no es una variedad algebraica eso es denso dentro es denso dentro de la recta proyectiva pero no es la recta proyectiva son los puntos como que está la clausura de Salis dentro de la de la en ese caso la recta proyectiva claro y en ese caso de toda la recta proyectiva sí pero yo hago esa distinción puntos no es lo mismo que la variedad la variedad es el esquema o sea las ecuaciones que la definen toda esa información sí de hecho estamos hablando un poco de eso en el curso de Tony y de Damián sí vale gracias ok más preguntas o comentarios una pregunta no creo que ayude mucho pero nada más es una curiosidad si tienes una variedad aquí compleja compacta hiperbólica con esta definición hay una métrica rimaniana que tenga curvatura seccional negativa o sea si coincide un poco como con la definición de la métrica de Kobayashi hay dos definiciones de hiperbolicidad una es la hiperbolicidad de Kobayashi usando métricas de curvatura negativa y la otra es la hiperbolicidad de Brody usando que todas las funciones holomorfas son constantes y hay un teorema hay una dirección que es fácil fácil que es hiperbolicidad de Kobayashi implica hiperbolicidad de Brody el recíproco es cierto en el caso compacto y eso es un teorema de Brody creo que fue su tesis de doctorado no estoy seguro ok entonces si son equivalentes en el caso compacto ok entonces en este caso compacto si la variedad sobre Q es infinito es porque de alguna manera no puedes darle una métrica con curvatura negativa en todos lados exacto exacto gracias más preguntas comentarios bien si no hagamos un aplauso a Héctor o no muchas gracias 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 gracias